Seguimos con los vídeos del curso de Docker y en esta ocasión lo que vamos a hacer es poder ver un poquito cómo funcionan los ficheros de tipo Docker Compose, es decir, los ficheros de definición de los servicios que nosotros seremos capaces de poder arrancar para que así sepáis un poquito cómo funciona. Entonces vamos a ir de la parte de lo más básico a ejemplos un poquito más complejos. Vamos a pasar directamente a la presentación del ejemplo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo que he hecho es que en el repositorio este que teníamos creado, ¿no? Nosotros de Docker para Twitch y tal, lo que vamos a hacer en este caso es crear un ficherito, bueno, he creado una carpetita, en este caso 00-básico, y he creado este fichero denominado compose.yml, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco la estructura que tiene. Si os dais cuenta, el fichero empieza con un services, ¿vale? Es decir, con la definición de los servicios que tú eres capaz de poder arrancar. A partir de aquí le vas a dar un nombre al servicio que tú quieres arrancar. Este nombre va a ser súper importante porque luego este servicio podemos llegar a hacer referencia vía DNS, ¿no? Con ese nombre que nosotros le hemos establecido aquí. Es una buena práctica o al menos a mí me gusta colocarle un nombre al contenedor para luego poder localizarlo de manera relativamente sencilla. En este caso sería el nombre del contenedor que yo quiero crear. Sería similar al parámetro "--name", que nosotros somos capaces de poder colocar cuando arrancamos con el Docker Run, ¿vale? Y luego si os dais cuenta por aquí lo que tenemos sería el nombre, ¿no? En este caso yo le voy a dar Nginx-compose, ¿vale? Sería el servicio que yo tengo dado de alta. ¿Cuál es la imagen que quiero utilizar? Bueno, en este caso voy a utilizar la imagen de Nginx, ¿vale? Si buscáis por Nginx, el Docker Hub, ¿vale? Vais a ver la imagen principal. En este caso sería esta imagen, ¿vale? Que, como ya habéis visto, bueno, os lo coloco con un pequeño detalle porque a ver si de aquí a futuro eso funciona o no funciona. Sabéis que Nginx lo compró en 2019 una empresa que es la que fabrica los balanceadores de carga, los F5, la empresa se llama F5 Networks. Entonces ha creado como un proyecto paralelo que se llama Free Nginx, ¿vale? Entonces que por lo que está pasando, por lo que estamos viendo, es que, bueno, que se han cansado un poquito del rollo que lleva la empresa y se van a crear un fork, ¿vale? Entonces se llama Free Nginx. ¿Funcionará o no funcionará? No lo sabemos. O sea que de momento el ejemplo os lo voy a dar con la versión de Nginx estándar, ¿vale? Si os dais cuenta, siempre que queremos buscar las imágenes, ya os he dicho, podéis buscarla, por ejemplo, en el Docker Hub, ¿vale? Y a partir de aquí directamente podéis tirar de la imagen. Nuevamente en el overview siempre te dice, bueno, pues determinadas versiones que seas capaz tú poder llegar a utilizar, ¿vale? Diferentes arquitecturas que estuvieran soportadas, ¿no? Cosas de ese estilo. Y en este caso, pues simplemente nosotros vamos a utilizar esta imagen. Entonces si aquí te dice que puedes utilizar la imagen de Nginx, pues directamente a partir de Nginx podrías utilizarlo. Evidentemente podrías colocar el tag que tú quisieras, ¿vale? De la versión que a ti más te apetezca, ¿vale? Y ya tirar directamente a partir de aquí. Yo directamente voy a tirar de la última versión disponible, de Latest, y ya está. Claro, yo en mi caso tengo una configuración de que tengo ocupado el puerto 80 ahora mismo dentro de mi máquina, lo tengo ocupado. Entonces la configuración de puertos, ¿vale? Sí, evidentemente tengo que cambiarla porque no puedo utilizar el puerto 80 de mi máquina, ¿no? Sino que tengo que utilizar en este caso el puerto 81. Entonces siempre que queráis hacer esto significa que tú la configuración de puertos irá en este atributo que veis que se llama ports y en estos ports que tenéis definidos directamente vais a tener colocado los puertos que queréis llegar a colocar. Os dais cuenta que esto tiene una estructura jerárquica como todo fichero de YML, es decir, servicios tiene dentro web, web tiene dentro cosas y luego ports. Si os dais cuenta tiene dentro lo que serían todas las configuraciones de puertos, ¿no? Que tú quieras llegar a configurar dentro de ese contenedor. Esto sería una especie de clave valor, clave valor, clave listado, ¿no? Bueno, aquí le meterías la configuración en concreto dentro de ese listado. El puerto de la izquierda, como ya sabéis, siempre va a corresponder al puerto del host, es decir, de la máquina que arranca Docker, ¿vale? Y el puerto de la derecha siempre va a corresponder con el puerto correspondiente al contenedor, ¿no? Es decir, tú puedes tener, siempre el contenedor va a tener normalmente el puerto 80, en el caso de Nginx abierto, ¿no? Entonces tú podrías arrancar diferentes servicios, ¿no? Diferentes puertos, 82, 83 o lo que sea. Claro, si yo quiero ejecutar esto, que es lo que os decía, normalmente lo suyo sería poder realizar un arranque directamente con el comando Docker Compose App, ¿vale? Voy a arrancar Warp, ¿vale? La consolita está nueva, ¿vale? Me la voy a dejar por aquí para que la veáis. Y voy a ir a esta carpetilla, ¿vale? Entonces la carpeta, yo en mi caso, está WebStoreProjects, DockerTwits, Compose 0.0 básico, ¿vale? Entonces voy a ir a WebStoreProjects, ¿vale? Docker Tweets, ¿vale? A partir de aquí tengo la carpeta de Compose, ¿vale? Que es donde voy a meter todos los ejemplos de Compose y vamos a ir al 0.0 básico. Y aquí, como veis, solamente tengo dos ficheros, ¿no? El fichero Compose.yml y el fichero del readme.md, donde más o menos os voy a explicar qué es lo que funciona. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a ejecutarlo a partir de aquí? Muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer sería poder ejecutarlo directamente con un Docker Compose. Y en este caso podríamos decirle app, ¿vale? No le voy a meter el comando "-d". Voy a ejecutarlo directamente con app para que veáis un poco cómo funciona. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Pues nada, él se supone que va a arrancar el servicio. En este caso veis, esto sería todo el log, ¿no? Veis que dice, va a ejecutarlo. Te voy a crear una red. Y os dais cuenta que crea como una red específica, ¿no? Donde va a arrancar este contenedor para que esté aislado de todo lo demás. En este caso ha cogido el nombre de la carpeta. Que en este caso sería 00-básico. Le ha colocado un guión bajo default. Porque no le he colocado yo ningún otro nombre. Y veis que me ha levantado, ha creado este contenedor, Docker-compose. Y lo que veis aquí sería todo el log, ¿vale? Del arranque de lo que es el servicio. Evidentemente, todo esto, tal como está definido. Voy a pulsar un control-c para que lo pare. Veis que si yo lo hago un control-c y se para, pues eso, el componente, bueno, el contenedor se va a parar. Y a partir de aquí se supone que yo debería de poder acceder a él, ¿vale? Claro, siempre que sean servicios, lo suyo sería poder ejecutarlo directamente y meterle un "-d", al final, ¿vale? Porque es lo que nos va a permitir poder arrancarlo directamente como si fuera un demónico. O sea, son servicios. Realmente el "-d", sería muy parecido al "-d", que nosotros le metemos al comando de Docker. Cuando queremos arrancar lo que son los contenedores. La lástima es que a partir de aquí ya no nos va a dar ningún tipo de log, ¿no? Podríamos llegar a hacerlo, ¿sí? Con un logs. Y veis que nos ofrecería el log, ¿no? De todos los datos, ¿no? Que sea escrito vía log, ¿vale? Y con eso más o menos ya lo tendríamos necesario. Normalmente sería logs y tendría que colocar el nombre del contenedor o el nombre del servicio que yo le he puesto. Que en este caso sería web, ¿vale? Pero como solamente tengo uno, pues me presenta todos los logs de golpe y sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces en este caso, si os dais cuenta, tal como nosotros lo tenemos definido, aquí tendríamos todos los logs con todo lo que nosotros necesitamos a partir de ahí, ¿vale? Entonces, en este caso veis que tendríamos declarado el servicio. Vale, ¿funciona el servicio? Pues vamos a probarlo, ¿no? Entonces vamos a meterle directamente aquí lo que sería el localhost, puerto 81, que es en el puerto donde yo lo he arrancado. Y veis que efectivamente aparecería aquí el contenido del servidor en jeans con todo lo que necesito, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo suyo hacer? Bueno, podríamos llegar a realizar arranques y paradas directamente de los servicios, ¿vale? O podemos directamente darlo de baja, que es lo más habitual, ¿no? Tú haces un docker-compose-up y un docker-compose-down. Si hago un docker-compose-down, lo que sería es como borrar los contenedores y volver al punto inicial donde no tenía nada arrancado, ¿vale? Entonces si os dais cuenta, en este caso estaría parando lo que es el contenedor propio de jeans con todo lo que ello implica. Y a partir de aquí ya deberíamos de ser capaces de poder, ¿veis, no? Ha borrado el contenedor, ha borrado la red y automáticamente ya a partir de aquí podría hacer lo que nosotros tenemos. Entonces si os dais cuenta, lo que sería el ciclo de funcionamiento de lo que sería docker-compose estaría más o menos cubierto, ¿no? Creamos una carpeta, metemos el fichero compose.yml que nosotros queremos gestionar, metemos ahí el contenedor o contenedores que nosotros queremos llegar a arrancar a través de los servicios, le definimos la imagen, el nombre que tenemos del contenedor, los parámetros que nosotros necesitemos. Una vez ya que lo tenemos, lo guardamos y luego ya a partir de ahí podemos utilizar el comando docker-compose-app si queremos ver todo el log según vaya arrancando para depurar, ¿no? En el caso de que haya algún problema y normalmente si son servicios le metemos el menos de al final, ¿vale? Y luego para lo que sería borrar los contenedores, ¿vale? Ya es cuando podríamos llegar a empezar a realizar los pasos del docker-compose down en este caso y borraría todos los contenedores y todo lo que estuviera arrancado en ese caso, incluyendo por supuesto la red que nosotros tenemos puesto. Entonces, si os dais cuenta en este caso, tal como está colocado, hemos visto un ejemplo lo más sencillo posible de cómo arrancar y cómo parar un servicio en vez de tener que meter todos los parámetros a mano directamente dentro del comando de docker-run. Y, bueno, en siguientes vídeos iremos yendo complicando un poquito la cosa, ¿vale? En el siguiente haremos una instalación de WordPress que ya sería con dos contenedores diferentes arrancados a la vez y con algunos parámetros esta para que veáis un poco cómo funciona. Así que nada, espero que os haya gustado mucho esta demostración y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!